¡Suscríbete al canal! El límite de la condición de toda persona es su imaginación. Vete en vano a su servicio. Mi futuro espectáculo necesita una estrella. Reunir con usted en escena a personas de toda clase, de todos los colores, formas y tamaños, y presentarlas como iguales. Una celebración de la humanidad. Este proyecto que propone es arriesgado y un tanto estrafalado. Es una apuesta segura. Un grupo algo desagradable. Siempre hay amor. No es necesario que todo el mundo te quiera, Phineas. Basta con unas cuantas buenas personas. ¡Esto es espectáculo! ¡Está bien! La escasez de imaginación es más dolorosa No puedo dejarlo todo y unirme al circo ¿Por qué no? Tienes talento para el show business ¿El show business? Nunca lo había oído Se me acaba de ocurrir